bienvenidos de nuevo a ishar aquí nos encontramos en el wing el wing y el wing y la última cosita que tenemos que hacer antes de ir a la fortaleza de ishar aunque volveremos aquí seguramente es si acordáis dejamos aquí las túnicas de monje y vamos a ir a por ellas creo que esta puerta aquí correcto vale buena suerte soy zorn para entrar en ishar hay que disfrazarse de monje luego ya no se puede salir vale a ver no es para entrar en ishar para entrar en una zona de ishar venga coge 1 2 3 lo dejamos caer y 4 y 5 hasta luego vale pues ya sí que podemos ir a ishar vale la única forma de llegar al continente donde está la fortaleza es a través de un teleport está aquí al norte en la zona de halindor cerca de donde acabamos con un con un mago vamos de lado un poco no hemos llegado al final ahí está vale pues aquí está el teleport y parece que no hemos hecho nada pero estamos en el wing esto porque parte de la isla coge el territorio del wing a ver los territorios y no sé por limitación del juego que entiendo que sí los territorios cogen zonas rectangulares y hay parte de la isla que se hace un gran pilla en Edwin, otra pilla en Halindor, que nada estamos aquí y aquí hay una cosa que tenemos que tener cuidado, que nos puede fastidiar bastante tenemos que enfrentar a un mago y nos va a lanzar hechizos de confusión que va a hacer que nos vayamos atacando entre nosotros lo que vamos a hacer es dejar a los guerreros con esto para ver el estado que tienen y tenemos que hacer Celoran diría que a Celoran le vamos a cambiar temporalmente el escudo sigue, no Celoran escrito en runas, vamos a poner escudo sigue ah, mierda, no, tenía que haber bueno no pasa nada, volvemos aquí a Halindor y vamos a vamos a descansar bueno, aquí hay también una sí, bien, aquí vamos a hacerlo aquí hay un pueblo vamos a dormir vamos a dormir venga, dormir mucho mejor vale quiero ir hacia allá bueno, no ha sido tanto no ha sido tan malo pero está el teleport por aquí debería estar aquí lo tenemos no, ahora vamos a ir sin querer ahora, correcto vale pues vamos al teleport a ver manda como 10, 12 voy a hacerlo ya voy a poner ya el esto creo que solo hace falta a los así no está dando bueno, bueno pues calla y no ha ido tan mal nosotros tenemos este estado ¿qué es? este estado ¿cuál es? voy a mirar tengo también para aquí la lista de estados creo no lo tengo no me gusta no saber qué estado hay tengo confusión que nos ha echado vale, bueno debería de pasarse vamos a esperar un poco vale lo del juego se ha pasado lo que vamos a hacer ahora mientras es ir hacia el sur a ver aquí aquí estaría la entrada de la fortaleza de Ishar pero no vamos a entrar ahí todavía porque aquí en el sur vamos a hacer una cosa aquí si seguimos nos vamos a encontrar a a este mercader buenas suertes ¿eh? felices supervivientco soy Zack antiguo compañero antiguo es un compañero de Yarel el que está con punto común de todos los personajes especiales que nos hemos encontrado por ahí el héroe del anterior juego goget me cago en la traducción goget ese frasco os será muy útil pero tratadlo con precaución vale lo va a coger Kyriela vale tú no puedes bueno pues dárselo a a Kyri tienes ya Kyri en Valsi esto es un ojo de sapo y esto vale para ti pues vamos a verlo aquí vamos a hacer una cosa por aquí nos van a salir ya bichos un poquito más chungos vamos a poner una relámpago como va todo esto bueno no está mal y esto lo vamos a dejar como me gusta a mi por cierto voy a voy a dejar el foco en el juego que si no se me sale el ratón vale y a ti devuelvemos así vemos como cuando se van cazando los guerreros porque aquí nos pueden salir más bichos sur vale vamos a entrar en las zonas sur de la isla pulgro vale vale da mucho este señor 3500 3900 no sé pongamos 3500 oye pues a ver a ver si por aquí mirar otro de estos otro otro es 1500 no este es ahora 1000 y algo a ver a ver a 10 3000 y pico mire vale vale esto ya va a estar mejor vale vale esto debería dar también un montón ¿Verdad? Es mil ¿Por qué el primero nos ha dado tanto? Vale, si es por aquí Tenemos que buscar por este bosque Que es un poco laberíntico o algo Vale, si llegamos aquí Estamos a su de la isla, ¿vale? Vamos a tener que hacer el lado Nada Me parece un portal ahí, ¿no? Son dos árboles juntos Mira, aquí hay algo Esto es Un cerdito ¿Qué pasa con este cerdito? No sé, a lo mejor incluso podríamos matarlo Pero Este es el punto que digo Que me causó mucha Mucha Lo diré Incertidumbre, inquietud Vamos a mirar ¿Qué tenemos aquí? Tenemos Transformación de cerdos Arbol Kiriela Necesitas un hueco en el inventario para algo Bueno, mira Así bien Kirian, dale esto a Kiriela Y para esta poción tenemos No hace falta Esto El ojo de sapo Hay aceite de salamandra Aceite de salamandra Aceite de salamandra Dry mistletoe ¿Qué es esto? Muérdago seco Y Y el dragon bone que está aquí Vale, y ahora esto Creo que se lo tenemos que dar así Y ahí está Morgula Me gustaría tanto ir con vosotros Creo que no Creo que no porque A ver, este personaje sí que tiene el hechizo de Anticross Un par de bolazos Unos cuantos bolazos se carga al malo final Pero que pasa Mi intención es seguir Con esta misma parte Cuando hagamos el Ishar 2 Y puedes continuar con el mismo grupo de héroes Y Si metemos aquí a A Morgula Si para el final del juego Pues mira Vamos a matar a Kirian Por ejemplo sería Si matara a alguien Y yo con nosotros desde el principio Pues no Creo que de todas formas Que esto es algo Porque lo de tener la espada De Yarel Eso no No es fácil No lo tiene toda la gente Entonces una forma De hacer algo Para poder tener Fuerza contra el malo final Si vas a estar fácil Pero creo que la espada de Yarel También Es casi como El ataque de estos Es como el ataque de Anticross Entonces la vamos a dejar aquí Y Y ya lo haremos luego Ya veremos Si Por lo que sea Pues ya volveremos Si no Nos sale Dejaré la partida guardada Donde hemos empezado hoy Por si acaso Y Y ya veremos Si Si no hace falta Si no podemos conocerlo Sin Sin Morgula Pues volveremos A ver Bueno después de esto Tenemos esto Vale Hay una cosa Que tenemos que hacer ahora Necesitamos asegurar Que tenemos Para una zona De la Morra Cinco pociones De De apnea Porque hay una zona Que está envenenada No sé si la llegaremos A ver hoy Pero Sería bueno Tenerla Y eso son A ver Tenemos Aceita salamandra Bueno aquí Creo que Por aquí Me pareció Voy a ir Runtos Uno Si Dry Mistletoe Muerdad seco Aquí tenemos Dos Quienes 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 Quirían Pues no hace falta Comprar Muerdagos secos Y El Gárgola El Gárgola Era este Hemos dicho No Si Pero hace falta Bien Uno De Gárgola Uno De Gárgola Y Me salto Deberíamos Poder Comprarlo Sin Problemas Y Dragon Bone Cinco Y También Tenemos Uno Esto Se compraba ¿Dónde? ¿Todo En Elwil? Vamos a mirar Vamos De vuelta Para Elwil Eh Eh Aquí Deberíamos Estar En Hallindor Así Que Si No Es En Norte Llegamos Al Teleport Mira Aquí Está Y Lo Bueno Vamos A probar En La Tienda De Hallindor A ver Si Encontramos Algo Interesante A ver Este Que Era ¿Tiene Más Estar Todavía No A ver Está Ahí fue La consulta ¿Este Era Sanador O Este Simplemente Mira A ver Tenemos Dinero Seamos Breves El Oran Detecta Targan Targan Detecta Si no se Gustan Vaya Vaya Bueno Pues no Este No es El que Cura Los Estados Este El que Te dice Cómo Está El Grupo Vamos A ir Por Aquí Tira Otra Tidad A ver Que hay Aquí Oh Que pesadilla De Gente A ver Aquí En esta Otra Eh No hace Falta Que hagamos Nada Podríamos Dormir Bueno Si dormimos Antes de dormir Vamos a curar A gente Salir De aquí Salir Y Kirila Se odian Se odian Estos dos No sé Si eso A qué Afecta Bueno A ver Creo que Simplemente Eso afecta Que si Queremos Echar Por ejemplo A Targan Celoran Va a votar Que está Que sí No le va a importar Echarlo Eh Vale Están curados Bueno Pues vamos De vuelta No puedo Entrar Las casas De espaldas Bueno Venga Otro 1600 Vale Están perfectos Ya Eh Vale Esto no tiene nada No Ahora Aquí En Northar Que hay Tienes algo Escudos Mira Huesos de dragón Me hacía falta ¿Cuántos tienes Kirila? Ah Tienes dos Nos falta Tres más Eh Uno Dos Tres Vale Vamos a hacerlos Todos A Kirila Kirila Tengo suerte Que hemos pasado Por aquí Vale Vale Ahí De esto Este no tiene Sobre nada ¿No? Solo Este Vuestro De dragón No tiene nada Más de pociones El otro Pues vamos A Vamos hacia el sur Y entramos En la ciudad Pensar ¿Qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pensaba Que vamos a tener Todos los Ingredientes Pero bueno No tardamos No tardamos No tardamos En cogerlo Y tú No te curas De tu estado ¿No? Vale Aquí Recuerda Que nos atacan Vale A ver Hay algo aquí para comprar Me falta uno Está sin blanca Un par de estos Bueno, pues ahora mir Vale, esto ¿Cuántos tiene de estos Kiriela? Diez Diez, diez Y esto hacía falta ¿Cuánto? Uno Bueno, esto se lo pasas aquí Kirian Te van a pasar unas cuantas de estas Cuatro Cinco Y Este Bueno, panes Vamos a comprar panes Cuatrocientos diez También puedes comprar Podrías comprar también panes Está sin blanca ¿Cuánto tienes? Cero Pues vamos a pasarte cuatrocientos diez A Tuzuzuzuz Venga Cuatrocientos diez Atargan Tardo menos en esto que en pasarle Los panes Vale Pues ya tendríamos todos los ingredientes No porque eran Diez de estos Tres Cinco No estoy mal No, no hace falta Muerdagos secos también Cinco huesos de dragón Y cinco de Gergón Vale, pues nos quedan Tres Tres de muerdagos secos Muerdagos secos Tienen, ¿no? Uno Dos Vamos a comprar uno más Tres Cuatro Venga Así Y diez la tienes Dos Vamos a pasar tres Vamos a pasar todos Vale, listo Y vamos a ir a Venga Vale Después vamos a cinerito ¿Este estado qué es? ¿Este estado qué es? Voy a mirar Voy a mirar A ver Inversión ¿Cómo limpiamos esto? Jalindor había algo, ¿no? Voy a repasar mis notas Donde había alguien que curaba Nuestros estados A ver, ¿dónde estás? Vamos a ver Vamos a ver Tenemos ¿Cómo curó el estado? ¿Cómo curó el estado? No Voy a mirarlo Seguramente ahora Cuando lo encuentre Ya Ya volvamos Bueno, pues Por lo que he estado viendo Parece que Ese estado no se puede limpiar Pero Es una pena Solo Solo afecta A Material Lo que nos pasó Con Lo de confusión Lo que nos pasó Con el El combate Contra el mago Que Eh Material Solo afecta A gente De cuerpo a cuerpo Así que bueno Vamos a dejarlo como está Porque la otra opción Es simplemente Recargar Y no Lo único que A ver qué pasa Si seguimos con Celoran Para Ishar 2 A ver qué tal Qué tal pasa todo Vamos al norte Vamos a hacer una cosa aquí Que no hemos hecho mucho Durante el juego Vamos a salvar Grabar Grabar Y Seguir Uno Bueno Para hacer Vale Y nos cuesta Mil de Oro Eh Vale Pues vamos al norte Hasta que vemos el pasillo Para entrar la fortaleza Por aquí Y aquí está la fortaleza de Ishar Vamos a ver Un momento Vamos a ver Vamos a ver Eh Vale Vale Bueno pues vamos para allá Vamos a la paz Que nos quedaron Por rescatar A la hija Del desagradecido hombre Llave Tu madre De forma de ¿Tiramos más llaves O tenemos esa hora? Vale Pues debe ser esta Vale listo Esta sala aquí está vacía Vale Vale Venga Zombies Vale Tiene más gente Vale Vale Creo que ahí había que coger Vale Otra llave Que la lleve a Aramir Vamos a repasar por aquí Es un cofre Que nos da Unos cuatro mil de oro Aquí no hay nada Aquí comida Y esto lo va a coger Aramir Que es el que al final Se cansa más Todo está en Jario El máximo No, pero aceleran En esta puntita Vale Entonces ya podemos seguir Esta sala no tiene mucho más Aquí hay una puerta Que está cerrada Puede que sea la ya Que tenemos Una daga Que Esto que hacemos La vas a coger Tú mismo Una daga Vale Pues esta la llevo Y vamos por aquí Hay otra cosa Que nos vamos a enfrentar Ahora Mira No debe ser Mucho problema Este Podríamos decir que Técnicamente Esto podríamos llamar La mazmorra De Balatar Y no es Ishar Porque Ishar Es como un Subtemplo Que hay aquí Aquí por aquí Vale Esto ha dado ¿Me ha dado uno O varios? Por aquí Va otra puerta Creo que es la que tenemos que coger Luego Y aquí Mira lo que hay ahí Mira lo que viene ahí Vale ¿Qué ha pasado? Uno que está dando vueltas Alrededor nuestro Eh Vale Uh Vas a comer ya un poquito ¿No le dimos un pollo a este? No se le ha dado la comida Porque habíamos comprado pan Y con Habíamos comprado pan Con este Vale Aquí Aquí Por aquí Eh Bueno Mira te dan bastantes Pociones por aquí No puedes cogerla Tú Puedes cogerla tú Otra llave Llévala tú A ver Por aquí hemos vuelto A ver A ver A ver Que por aquí Vale Dinero 3000 Más comida Para ti Ah bueno La coge y la come Directamente No mira Es un pan solo Que da Vaya desastre Eh Ya creo que no hay más Por esta zona Así que habría que volver A ver ¿Dónde estamos? No estamos Vamos es por aquí Vale A ver Esta llave La habrá alguna de estas No Vale pues por aquí A ver Aquí que nos encontramos Bueno Vamos para aquí Ya no tenemos Más hueco Y Veníamos por este lado Más pociones Oye pues te dan bastantes ingredientes aquí Vamos para aquí Nada Vale 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 No quiero esto para nada Otra llave ¿Que no puedes llevar más llaves? Pues Pues para aquí Estas palancas que abren No me fui un pelo Y otra Por aquí Por aquí Por aquí ¿Dónde seguimos? No Por aquí No hay una Vale No puedo coger otra comida Esta Vale, pues esas palancas abrirán esta puerta No es por aquí No es por aquí No, aquí están las palancas, ¿se pueden cambiar? Sí Y la dejamos como está cambiando algo ¿Qué es por aquí? Vale Siguen cerradas Bueno, bueno Llevamos ya 40 minutillos Me voy dejando por aquí de todas formas Que es un buen momento Porque básicamente ya lo que queda es Llegar a la siguiente subparte de la mazmorra Yo al menos lo que quería era llegar aquí Hasta aquí se van como otras mazmorras Se van generando los enemigos No paran de salir Bueno, pues lo dejamos por aquí En la zona de las palancas Y a ver, en el siguiente episodio seguiremos con esta mazmorra Ya digo que esta mazmorra es bastante grande Y dará para, si no, a lo mejor un par de episodios más Por lo menos Uno muy largo o dos Quizás tres Medianamente cortito Pues muchas gracias por haberme acompañado Y nada, nos vemos pronto con más Chijar Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!